Muerto de los pecados En los cuales vivíamos Tienes esperanza en el mundo Llevados por las pasiones Siguiendo la corriente Del mundo y de sus deleites Esclavos del miedo a la muerte Y encadenados al pecado Pero Dios, que rico es En misericordia y grande su amor Nos dio vida junto con Cristo Salvos por gracia sin merecer Solo es por fe que es regalo de Dios No está haciendo obras Solo es por creer Para que nadie se gloríe Toda la gloria sea para Dios Muertos en los pecados En los cuales vivíamos Sin esperanza en el mundo Llevados por las pasiones Siguiendo la corriente Del mundo y de sus deleites Esclavos por el miedo a la muerte Y encadenados al pecado Y encadenados al pecado Pero Dios, que rico es En misericordia y grande su amor Nos dio vida junto con Cristo Salvos por gracia sin merecer Solo es por fe que es regalo de Dios No es por obra Solo es por creer Para que nadie te gloríe Toda la gloria sea para Dios T kg de la gloria sea para Dios Tel Tes 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 Tes